En Pernos R&R tenemos más de 16 años de experiencia en la distribución, fabricación especial y comercialización en el rubro metal mecánico, montaje industrial, construcción, climatización, entre otros. Entregamos artículos con la más alta calidad y el mejor precio, telemarketing, cómodo local de ventas, amplias bodegas con stock permanente y personal especializado que le ayudará a tomar la mejor decisión. Mayor información en www.pernosrr.cl